Estamos listos para un episodio más de Tiempo de Mesa. Acuérdense que es un tiempo donde creamos memoria, tiempo de enseñanza, de sanidad y afirmación. Y hoy tengo un invitado muy especial para compartir el corazón en la mesa, donde vamos a hablar sobre adoración profética, la importancia de la iglesia local y Maranata, el fin de los tiempos. Dentro de adoración vamos a hablar de la canción Yeshua. Creo que es una melodía que el Señor sopló por todo el mundo en todos los idiomas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la importancia del discipulado. Y está acá con nosotros el autor de esa canción, una referencia para la nueva generación en Brasil y en muchas naciones. Él tiene 30 años de edad, está casado. Él tiene 3 niñas y es brasileño, pero actualmente vive en Inglaterra. Está acá con nosotros, Alessandro Villas-Boas. Y tenemos acá Wakanda también. Para mí es muy rara esta mesa porque somos brasileños, tenemos muchas cosas en común. Los tres amamos adoración, amamos el Vasco. Mudó para portugués. Por eso. Y hablamos portugués. Y para mí es raro poder hablar en portugués, perdón, hablar en español con alguien brasileño, pero Jan va a traducir muy bien. Vamos, vamos. Jan es de Panamá, pero tiene corazón brasileño, como lo pueden ver. Muy bien. Entonces, estamos en medio de una conferencia en Buenos Aires, intimidad con el amado. Y vamos a tener ese tiempo acá para compartir el corazón. Primera vez en Buenos Aires, en Argentina. Sí, yo vim, ya vim en Córdoba, ¿no? Sí. Que vengas muchas veces. Bienvenido. Contanos un poquito, vamos a crear memórias juntos. ¿Cómo era Alessandro Villas-Boas de niño? ¿Qué sueños tenías de niño? ¿Cómo fue que conociste a Jesús y nació toda tu historia? Yo soy de una ciudad muy pequeña, en el interior de Minas Gerais, en Brasil. Yo soy de una ciudad muy pequeña, en el interior, que se llama Minas Gerais. Ah, entonces, mi ciudad tiene 100 mil habitantes. Para el Brasil, es una ciudad muy pequeña. Mi ciudad tiene 100 mil habitantes. Y para Brasil, es una ciudad muy pequeña. Eh, entonces, yo no soy de una familia evangélica o cristiana. No soy de una familia evangélica o cristiana. Entonces, yo soy el primero en mi familia a rendirme a Jesús y comenzar la vida de iglesia activamente. Yo no tengo, yo costumo decir que yo no tuve ninguna, eh, 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 frustración muy grande en mi vida. Yo acostumbro a decir que no tuve una frustración muy grande en mi vida. Es, mis padres son increíbles, yo tengo una familia increíble. Es, mis padres son increíbles, yo tuve una familia increíble. Es, pero me acuerdo que a la edad de nueve, diez años, yo tenía una especie de cuestionamiento en mi interior. Es, como una especie de pregunta, tipo, ¿qué que yo estoy haciendo? ¿Para qué que yo nací? Es, como una especie de pregunta, ¿para qué yo nací? ¿Qué es lo que tú ías haciendo? Entonces, yo me acuerdo que en ese periodo de nueve, diez hasta los diez años de edad, que es la pre-adolescencia, ¿no? Es la pre-adolescencia. Yo comencé a escuchar mucho rock, mucha música, tipo, así, eh, yo siempre amé música. Entonces, yo comencé a escuchar rock, siempre amé la música. Entonces, yo comencé a me alimentar de aquellos sonhos revolucionarios. Yo comencé a alimentarme de aquellos sonhos revolucionarios. Es, pero me acuerdo que, por volta de los doze, treze años, esa pregunta que yo tenía, ¿para qué yo existo? Pero me acuerdo que en los doze, tres años, esa duda de preguntarme de ¿para qué existo? Era muy viva dentro de mi corazón. Era muy viva dentro de mi corazón. Entonces, en ese momento, no tenía... ¿Puedo repetirlo, por favor? Sí, él estaba tocando guitarra en la iglesia. Había un hombre que estaba tocando guitarra en la iglesia. Entonces, yo me sentí atraído por eso, dije, si Dios es legal, en ese sentido, ¿el gusta de música? O sea, si yo me sentí atraído, que si Dios es bueno, y Él le gusta todo esa cosa de música. Entonces, tal vez yo pueda comenzar a ir a la iglesia solo para conocer. Entonces, tal vez yo pueda comenzar a la iglesia para conocer. Entonces, en esa época, yo no conseguía hacer tanta diferencia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Claro, en esa época no tenía tanta diferencia entre la iglesia católica y la evangélica. Entonces, yo pedí para mi mamá para yo comenzar a tocar en las misas domingo. Si yo le pedí a mi mamá permiso para tocar en las misas domingo. Pero antes de eso, un pastor amigo de mis padres que moraba en la frente de nuestra casa. Entonces, en esa época, nuestro padre era un pastor que moraba en la frente de nuestra casa. Él nos invitó para ir para la playa juntos, tener un tiempo juntos. Nos invitó para ir a la playa, tener un tiempo juntos. Y ahí yo escutei ellos en una roda de violón tocando Cirilo. Y ahí escuché ellos tocando en una rueda de guitarras, todos juntos una canción de Cirilo. David Keelan. Ellos son ministros de Brasil. Y en esa época era en 2008. En esa época era en 2008. Entonces, había acabado de suceder todo ese movimiento de adoración del Brasil. Claro, acababa de pasar ese movimiento en Brasil. Pero aún era muy reciente, era muy fresco. Era muy reciente, todavía era fresco. Entonces, yo sentí una cosa muy única, así, solo mirando. Claro, yo sentí algo muy fuerte solamente mirando. Entonces, después de esa viaje, yo comencé a ir a los cultos de joven, ¿no? Comenceí a ir a los cultos de joven. Pero los cultos de joven eran 4 o 5 personas. Solamente que los cultos de joven eran 4 o 5 personas. Era una iglesia muy pequeña. Una iglesia muy pequeña. Pero resumiendo, ya estaba yendo unos 4 o 5 meses a ir a la iglesia. Pero todavía no había tenido una conversión. Pero un día yo estaba en el louvor y ahí la pastora estaba ministrando una música de Asas de Adoración. Un día estaba en la Adoración y estaba ministrando una música de Alas de Adoración. Y la música era básicamente, yo morrería de nuevo en aquella cruz. Y la música decía, yo moriría de nuevo en aquella cruz. Entonces, aquel día el Espíritu Santo reveló el Evangelio para mí. Aquel día el Espíritu Santo reveló el Evangelio para mí. La buena noticia de que Jesús había morrido para me salvar. La buena noticia de que Jesús había muerto para salvarme. Entonces, yo costumo decir que yo fui encontrado. Claro, yo costumo decir que yo fui encontrado. Yo no tengo ningún testimonio increíble. Claro, yo no tengo así como un testimonio increíble. Yo fui salvo, esa es mi alegría. Yo fui salvo. Este es tu testimonio, yo fui salvo. Esa es mi alegría. Fui salvo, Dios me encontró. Fui salvo, Dios me encontró. Y desde ese día en adelante yo me acuerdo de ver rodeado en el suelo. Fue la primera vez que yo sentí el Espíritu Santo. Fue la primera vez que sentí el Espíritu Santo. Y yo lloraba mucho. Yo lloraba mucho. Entonces ahí fue que comencé mi trayectoria, mi jornada con el Señor. 15, 16 años. 15 años aproximadamente. Excelente. Bueno, yo te cuento que la primera vez que escuché de Alessandro Villasboa fue un video que alguien me compartió. Creo que son dos reinos. Todos juntos administrando un sencillo dentro de una casa. Y yo estaba en un tiempo que ya venía con Toma tu lugar. Bueno, Toma tu lugar comenzamos en 2008. Justo cuando recibiste tu encuentro con el Señor hace 15 años atrás. Y ya venimos de recorrer América Latina y haber viajado mucho. Pero escuchar esa sencillez y la intimidad me atrajo otra vez. Y me sentí muy atraído en decir, ese soy yo. Eso me gusta. Me gusta la intimidad con Dios en la casa, lo auténtico, lo orgánico. Y me llamó mucho la atención el movimiento hasta que me enteré de que no solamente eres un cantante. Porque en Brasil yo veo que hay muchos, muchos movimientos de adoración profética, espontánea. Pero muchas veces no me llama la atención porque no veo detrás un sustento realmente que lo público tiene un sustento secreto. Y cuando me enteré de que eras pastor también de una iglesia local y de que te interesaba la familia, el discipulado. Y dije, ah, no es un ministro itinerante que se la pasa cantando y viajando, sino que ama la iglesia local. ¿Cómo fue esa combinación de adoración y iglesia local en tu vida? Para mí, eso sucedió en mi tiempo de facultad. Para mí eso comenzó a pasar en el tiempo de facultad. Porque, como fui muy influenciado por el movimiento de adoración, mi deseo era que me quemara por Jesús, escribir música. Pero cuando fui a la universidad estudiar, fui a vivir en São Paulo. Y comencé a relacionarme con muchas personas de la universidad que habían desviado de Jesús o algo así. Me comencé a relacionarme con muchas personas en la universidad que se habían apartado de Jesús. Pero hasta en mi primer año y medio en la facultad, yo solo quería saber de liderar la oración y pregar en la calle. Mi primer año en la universidad, yo quería saber de liderar la oración y pregar en la facultad. Pero yo creo que... En la calle, en la calle, ¿no? En la calle, ¿no? En la calle, sí. Entonces, yo creo que Dios comenzó a amadurecer mi corazón en ese periodo. Dios comenzó a amadurecer mi corazón en ese periodo. Porque cuanto más me apaixonaba por el Señor Jesús, más Él me mostraba su iglesia. Entonces, las canciones que yo cantaba son de mi amado y mi amado es mío. Entonces, las canciones que yo cantaba son de mi amado y mi amado es mío. Porque ese movimiento de adoración del Brasil, él tenía mucho a ver con cantares. Entonces, esa revelación, ese movimiento en Brasil tiene que ver mucho con el libro de cantares. Entonces, Dios comenzó a abrir esa revelación de que el amado no es mío. Entonces, Dios comenzó a abrir esa revelación de que el amado no es mío. Pero el amado es de la iglesia. El amado es de la iglesia. Y yo comencé a ver mis amigos y personas que eran impactadas por la mensaje en la facultad. Entonces, yo comencé a ver mis amigos y la iglesia que eran impactados por ese mensaje. Ellos lloraban durante el louvor. Lloraban durante la oración. Ellos tenían experiencias con el Espíritu Santo, pero estaban perdidos. Ellos tenían experiencias con el Espíritu Santo, pero estaban perdidos. Los amigos de la universidad. Sí, sí. Entonces, yo comencé a... Entonces, yo me acuerdo que el Espíritu Santo comenzó a hablar conmigo... Deja tu guitarra y discipula a alguien. Yo recuerdo que en ese momento el Espíritu Santo me dijo... Deja tu guitarra y discipula a alguien. Entonces, yo digo que por qué quiero ser un adorador... Yo digo que por qué quiero ser un adorador... Yo me apañonei por la iglesia. Yo me apañonei por la iglesia. Porque mi mayor deseo era conocer a Jesús. Porque mi mayor deseo era conocer a Jesús. Y yo percibi que el centro del corazón de Dios es una comunidad. Yo percibi que el centro del corazón de Dios es ser comunidad. Deja, incluso, pulando un poco el tema porque vamos hacer estos links... Están saltando estos temas porque la gente va a comenzar a conectar. Yo tengo una pregunta que me hago y siempre me hice toda la vida. ¿Quién es Dios? Yo tengo una pregunta que siempre me dice en mi vida toda. ¿Quién es Dios? Yo llegué a una respuesta de que... Dios es una comunidad de sí mismo. Yo llegué a una respuesta de que Dios es una comunidad en sí mismo. Entonces, Dios es completamente feliz en sí mismo. es una familia que habita con ellos mismos y cuál es el propósito eterno de Dios Él convida el pueblo de Él a habitar con Él para siempre entonces porque yo quería conocerte yo me apañonei por esta cosa llamada iglesia y yo yo comencé a perceber centralidad en las escrituras para comunidades yo comencé a perceber en cuanto las escrituras hablan de comunidades y entonces yo comencé a gastar mucho más tiempo discipulando personas entonces comencé a gastar mucho más tiempo discipulando personas que haciendo adoración tanto que para mí fue una sorpresa cuando yo comencé a ficar famoso o conocido en Brasil por las canciones porque yo no gastaba mucho tiempo porque yo no gastaba mucho tiempo hasta hoy yo digo que 80% de mi tiempo es con la iglesia hasta hoy 80% de mi tiempo es con la iglesia yo gasto mucho menos tiempo haciendo adoración yo gasto mucho menos tiempo haciendo adoración número uno que Jesús dijo de un mandato les envío a que hagan discípulos a todas las naciones esa es la gran comisión la gran comisión no es ni ir a los países la gran comisión es hacer discípulos y nosotros hacemos eventos conferencias álbum canciones hacemos un montón de actividades pero no hacemos discípulos y veo también un común denominador hay mucha gente que a veces comienza en la iglesia local como un trampolín para después comenzar su ministerio itinerante y después deja la iglesia local y creo que Dios con ustedes y también con nosotros es donde me siento muy identificado ya teníamos una posibilidad de entre comillas ser itinerantes viajar por todos lados y el Señor nos dio lo mejor lo más íntimo de su corazón que es estar arraigados en una iglesia local no es que no nos quedó otra opción es porque conocimos el corazón de Dios y amamos eso hay una una frase que el Señor nos dio cuando toma tu lugar hace unos años atrás por lo cual comenzamos nuestra comunidad local en 2020 en medio de la pandemia comenzamos y la palabra que el Señor nos dio fue un modelo que funciona es mejor que mil mensajes podemos predicar en conferencias y a través de canciones pero donde funciona eso y algo que yo vi para que todos conozcan un poco más y analizando las voces es un modelo que funciona en su familia y en la iglesia local por lo cual Dios amplifica también las canciones porque creo que Dios amplifica todo lo que le gusta escuchar y Él respalda más que personas modelos contanos un poquito como funciona la iglesia Juan y el modelo de iglesia que tienen y como llegaste hoy a estar en Inglaterra como pastor principal dejaste la iglesia y estás sí cara a iglesia Juan nasceu en este contexto de la facultad entonces entonces a gente era un movimiento de evangelistas alrededor de nuestra facultad entonces conforme a gente fue amadureciendo nosotros comenzamos a perceber que Dios no estaba construyendo ninguna banda ni una compañía evangelista comenzamos a sentir que Dios no estaba construyendo ninguna banda ni una compañía evangelista pero que Dios tenga un compromiso con su iglesia pero que Dios tenga un compromiso con su iglesia entonces yo mi esposa Bruna y Gabriel Cantarino a gente hizo esta transición que fue muy dolorida para nos tornarmos una iglesia yo mi esposa Bruna y Gabriel Cantarino hicimos esta transición que fue muy dolorosa para nos tornarnos una iglesia local entonces así hoy tenemos 12 años de ministério Juan hoy tenemos 12 años de ministério Juan mas de iglesia mismo iglesia local nosotros tenemos 7 o 8 años yo soy candidato 7 o 8 años de edad pero yo diría que la centralidad de nuestra iglesia es Juan 17 yo diría que la centralidad de nuestra iglesia es Juan 17 entonces Juan 17 es la oración de Jesús cuando Él ora lo que es la vida eterna y el deseo de Cristo de tener su pueblo con Él y Él habla a su pueblo para ser como Él es en el Padre entonces es muy difícil sinceramente explicar hasta hoy tengo mucha dificultad de explicar lo que es Juan entonces hasta hoy es muy difícil explicar lo que es Juan pero la palabra más fácil es familia yo estoy un poco triste porque en nuestros días la familia es tan falada que perdieron un poco la potencia la esencia yo me quedo un poco triste porque la palabra familia es tan hablado que perdieron un poco la potencia pero básicamente creemos que la iglesia es un lugar de pertencer y no de apenas ir básicamente creemos que la iglesia es un lugar donde pertenecemos y no un lugar donde apenas nosotros vamos entonces la iglesia según Efésios es una familia y un lugar de habitación de Dios la iglesia según Efésios es un lugar de familia y un lugar de habitación de Dios entonces la centralidad de nuestra comunidad es conocer a Dios no sozinho conocer a Dios no solos pero en familia entonces no producimos el ambiente donde queremos que las personas crezcan en Dios individualmente nosotros no queremos producir un ambiente donde la gente crezca en Dios individualmente pero queremos crecer y habitar en Él en familia queremos crecer y habitar en Él en familia entonces nuestra iglesia es un poco más orgánica de que a veces no tiene mucho glamour a veces no tiene mucho glamour no tenemos muchas estructuras no tenemos muchas estructuras no que a gente sea contra eso no que estemos en contra pero nuestra prioridad es construir Cristo dentro de las personas y después podemos hacer un buen palco o algo así y después podemos hacer una buena plaza que para la gente es muy central lo que para nosotros es muy central entonces yo soy el pastor principal pero no soy dono de ninguna opinión yo no soy el dueño de ninguna opinión entonces yo soy respetado como fundador como una figura paterna o apostólica una figura paterna apostólica pero yo no soy dono de nada pero yo no soy dueño de nada tenemos una lideranza plural tenemos un liderazgo plural entonces en este lugar tenemos algunas cosas que son centrais tenemos una escuela bíblica dentro de nuestra iglesia entonces en este lugar tenemos algo central tenemos una escuela bíblica nosotros tenemos las salas de oraciones las casas de oraciones nosotros tenemos los evangelismos que aún funcionan los evangelismos que todavía funcionan y nosotros tenemos algunos otros ministérios menores pero tenemos de expresión mayor el One Sound tenemos un ministerio de expresión menor pero que también se llama One Sound que son las canciones de nuestra iglesia siendo grabadas para la nación claro que son canciones de nuestra iglesia siendo grabadas para las naciones pero en mi opinión el corazón de nuestra iglesia pero en mi opinión ¿cuál es el corazón de nuestra iglesia? Atos 2.42 Hechos 2.42 son reuniones caseras semanales que no son tratadas como células que no son tratadas como células no son tratadas como pequeñas reuniones son tratadas como igrejas y parece simple parece apenas una troca de palabras pero no es porque cuando yo trato esa reunión como una pequeña reunión de una gran iglesia yo pierdo el poder de esa reunión yo pierdo la vida de aquella reunión pero cuando los hermanos se reúnen en diferentes lugares de la ciudad en las casas y parten parten de la presencia oran juntos permanece en la doctrina permanece en la doctrina ellos están haciendo iglesia ellos no están haciendo una parte de la iglesia aquello es iglesia entonces el domingo es apenas un congregar entonces el domingo es solamente una iglesia pero no es la iglesia nos llamamos todos para congregar juntos pero eso no resumen nuestra iglesia básicamente es lo que hacemos para ser sincero ya paramos la sala de oración ya paramos los evangelismos ya paramos de grabar música ya paramos culto de domingo ya paramos todo ya paramos mas nunca paramos el momento donde nos reunimos pero nunca paramos el momento donde nos reunimos y nos quebrantamos juntos en casa porque eso para nosotros es el corazón del iglesia el corazón del iglesia porque yo creo que Dios está llamando a gente como generación a que Dios nos está llamando como generación a termos coraje de construir cosas eternas a tener la valentía de construir las cosas eternas porque es mucho más rápido producir cosas para este tiempo es mucho más rápido producir cosas para este tiempo es más glamouroso es más glamouroso pero cuando nos vemos las escrituras vemos un padrón eterno Pablo morrió pobre en una prisión abandonada Pablo murió pobre en una prisión abandonada pero el fruto de su mensaje está hasta hoy pero el fruto de su mensaje está hasta hoy creo que como adoradores igreja hijos de Dios necesitamos nos focar más las cosas eternas entonces es lo que hemos intentado hacer necesitamos enfocar más en las cosas eternas y eso es lo que estamos intentando y lo están haciendo muy bien amo amo esta idea de hechos 2 42 es también el versículo clave de nuestra iglesia me gusta mucho lo he hecho 5 también que la iglesia se reunía en las casas en el templo en las calles y creo que esto es un modelo muy fuerte para nuestra generación el ver que la iglesia local repito no es un trampolín para hacer cosas después sino es es el diseño del cielo en la tierra ser familia ahora contanos un poquito de la canción si te parece como en ese contexto entonces de intimidad corporativa estando juntos como nace la canción porque decíamos detrás de escena y le pregunto a todos creo que todos los que están conectados han escuchado de esa melodía mi amado es el más bello entre millares y principalmente la partecita Yeshua está grabado en inglés en hebreo en chino en ruso y por qué crees dos preguntas y una como nació y por qué crees que Dios amplificó ese sonido en las naciones cara la canción nasceu en nuestra comunidad entonces estamos haciendo esto creo que 7 o 8 años atrás y más o menos hace 8 o 7 años atrás y nos estávamos en un retiro muy pequeño nuestro y mi esposa estaba pregando y Juan 17 nos acompañó hace años entonces yo pregué y aún prego Juan 17 3 mucho la vida eterna es conocer a Dios el único Dios verdadero y a Jesús Cristo aquel que él envió entonces yo pregué mucho sobre esto hasta el punto de nuestra iglesia encarnar esa mensaje entonces el conocimiento de Dios es central para nosotros entonces en los turnos de oración siempre hacíamos espontáneos con ese verso entonces en los turnos de oración hacíamos espontáneos sobre ese verso entonces un día anterior de que mi esposa estaba pregando entonces un día anterior de que mi esposa estuviera predicando yo hice un turno de oración y yo hice un turno de oración y yo hice un espontáneo quiero conocer Jesús y ser encontrado en él entonces yo canté eso y yo percebi que era diferente entonces yo comencé a cantar eso y yo sentí que era diferente pero nosotros estávamos en medio de un retiro y seguimos el retiro entonces un día después mi esposa estaba pregando y yo estaba en el violón pero un día después mi esposa estaba pregando y yo agarra la guitarra entonces comenzamos a dedilhar la melodía entonces durante la mensaje yo comenzó a hacer la melodía entonces solo en el violón yo tenía la melodía de Yeshua y a gente sentimos que era algo diferente y después cuando terminó la hizo el apelo que podía cantar junto con esa melodía entonces cuando terminó y comenzé a pensar que podía cantar encima de esa melodía y entonces el nombre de Yeshua surgió y yo comencei a cantar y la sensación que yo tenía que tuvimos en aquel momento es que la música ya existía porque todo el mundo comenzó a cantar instantáneamente fue fácil todo el mundo conocía y entonces volcamos para casa después del retiro y todo el mundo quedó marcado con la melodía una semana después fui ministrar en una iglesia de amigos estaba cantando la melodía y entonces así de una manera espontánea también yo mudé la progresión de los acordes y comencé mi amor y comencé mi amor no fue un proceso de espontáneo no fue un proceso de espontáneo fue de una vez solo y en la segunda vez la iglesia ya sabía y en la segunda vez la iglesia ya sabía entonces la sensación era que la música ya existía tanto que yo estaba buscando esta música para saber si ya había escuchado entonces básicamente la historia de esta canción lo que yo creo fue que Dios exprimió nuestro profundo deseo como comunidad lo que yo creo es que Dios exprimió nuestro profundo deseo como comunidad y ahí esta canción surgió la canción surgió el resto del verso después de algunos meses yo sentí para escribir los versos yo me sentí para escribir después de unos meses y yo me lembro que también parecía que parecía que el verso simplemente cayó y yo escribía yo me acuerdo que yo literalmente sentí que el verso simplemente cayó y yo escribí entonces fue muy único yo no tenía idea de que la canción iba tan longe fue muy único yo no tenía idea que la canción iba tan lejos pocos meses después yo iba a ministrar en algunas igrejas y a gente precisa se lembrar que nadie me conocía y yo no tenía ningún álbum grabado no tenía ningún álbum grabado nada nada y entonces yo iba a las igrejas ministrar y las personas ya conocían la música y ahí yo preguntaba como las personas falaban que era áudio de Whatsapp y ahí yo comenzaba a preguntar y era un áudio de Whatsapp entonces fue ahí que yo decidí voy a grabar un vídeo en Youtube y fue que decidí voy a grabar un vídeo en Youtube y para proteger por lo menos la música entonces yo grabé un vídeo con un iPhone y ahí fue cuando la música simplemente fue muy y ahí fue cuando la música perdó control fue muy lejos y yo creo así respondiendo a la segunda parte que son yo veo que son dos cosas yo veo que son dos cosas yo creo que fue el clamor genuino de una iglesia local yo creo que fue el clamor genuino de una iglesia local pero también algo que el Espíritu Santo quería sellar como el clamor de nuestro tiempo pero también que el Espíritu Santo quería sellar como el clamor de nuestro tiempo yo digo que esta música es mi yo amo pero no considero como mi creo que esta música es mi amo pero no considero casi un dominio público yo creo que yo creo que esta música es un selo de lo que Dios está haciendo en este tiempo creo que esta música es un selo de lo que Dios está haciendo en este tiempo es muy doido yo ya recibí incontables testimonios de personas que fueron salvas tipo así yo no soy de igreja yo no conozco nadie de igreja yo escuché esta música y me convertí claro yo no voy a una iglesia no soy parte de una iglesia yo escuché esa música y me convertí entonces fue muy marcante así fue muy marcante entonces yo creo que es un selo que representa un tiempo sabe entonces yo creo que es un selo de lo que representa el tiempo pero la segunda cosa que hoy mirando para atrás yo creo que Dios Pai quería hacer el nombre de su hijo famoso el Mesías Yeshua no que a gente no pueda hablar Jesús pero el nombre del Mesías es Yeshua él es un rey judío claro y yo creo que eso también hay un selo del Señor en poder cumplir las profecías de bendito que viene en el nombre del Señor el nombre que ahora cualquier idioma está cantando en hebreo y así yo creo que ese es un motivo central así yo creo que ese es un motivo central el Padre que quiere glorificar el rey Messias y el Padre que glorifica el rey Jesús y el Mesías y yo estaba pocos meses atrás en Londres yo estaba hace unos pocos meses atrás en Londres participando de un evento de God TV participando de un evento de God TV y cuando yo no sabía exactamente que iba a acontecer un amigo me llamó cuando no sabía exactamente que iba a pasar un amigo y entonces un pregador judeo messiánico subió para pregar y él sabía que yo estaba ahí y él comenzó a decir que la música de Yeshua ayudó en un tiempo de depresión que él pasó y él me dijo que fue la primera música que yo escuché de manera global con el nombre de mi messias y eso me curó y eso me sanó y él y otros judeos messiánicos que estaban ahí y ellos me preguntaron cuánto esta música está se espalhando por todo Israel y me preguntaron cuánto esta música se está expandiendo sobre Israel y yo no puedo decir que yo que yo hice eso de propósito yo no puedo decir que yo hice eso a propósito yo solo cantei el nombre de Yeshua y Dios Paz y hizo el resto y Dios Padre y hizo el resto yo creo que Dios está más comprometido con las promesas que nosotros y Dios está cumpliendo más con sus promesas que nosotros y Él va cumplir todas ellas y Él va cumplir todas ellas bueno y yo he visto también videos creo que también en Turquía cantando en Turquía en Irán en iglesias perseguidas y países políticos en contra de Israel cantando en hebreo Isaías 19 la profecía de Isaías 19 dice que en los últimos tiempos dice ciudades enemigas cantarán hablarán la lengua hebrea es muy interesante es muy interesante lo que está pasando así como Dios está amplificando tu voz yo conozco también otras voces en Israel que Dios está levantando en la adoración con que hace con que países árabes gente países islámicos cantando en hebreo o sea está sucediendo cumplimiento de profecías bíblicas para el que no conoce Isaías 19 les digo que termine este video estudien Isaías 19 porque la Biblia hay muchas la Biblia es una palabra profética donde algunas cosas se cumplieron otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir y acá entra un punto de que creo que cuando Dios quiere amplificar un mensaje le encuentra un corazón quebrantado y une las dos cosas como la época de Ana Ana estaba pidiendo un profeta perdón estaba pidiendo un hijo y Dios quería un profeta entonces dice Dios sabe cómo hacer negociaciones santas con gente cuando encuentra un vientre dispuesto y dice voy a traer un profeta para la tierra entonces yo creo que Dios quería amplificar en nombre de Yeshua en las naciones y encontró un corazón dispuesto y disponible y amplificó eso ahora porque doy toda esa vuelta porque hay 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 mucha gente hoy que no entiende por ejemplo como decía por qué no canto en mi idioma Jesús Jesus Jesús lo que pasa es que creo que los tiempos se están cumpliendo Mateo Mateo 23 39 dice que ustedes no me verán más Jesús dijo a los líderes religiosos de Israel hasta que digan bendito es el que viene en el nombre del Señor entonces hay algo en el nombre todo el que invocare el nombre del Señor se hará salvo o sea la salvación está en el nombre de Jesús ningún judío se convierte por ser judío sino por invocar el nombre de Yeshua pero a la vez creo que es el clamor como termina la Biblia Apocalipsis 22 17 el espíritu y la esposa dicen ven Señor Jesús entonces ya no es la canción no es una moda no es un movimiento es el clamor del espíritu unido con una esposa madura diciendo ven Señor Jesús que es Maranata ahora contanos un poquito que yo me acuerdo cuando viniste a Córdoba viniste con una remera creo que de tu ministro que decía Ecbalo y Maranata contanos de esas dos palabras que importancia tiene para tu vida y en la historia de Dios también Ecbalo y Maranata mira mira te voy a hablar la gran conmisión en mi perspectiva y yo estoy muy convencido que en una perspectiva bíblica estoy muy convencido que en una perspectiva bíblica es expandir el deseo de Maranata en la tierra entonces cuanto más espalhamos el deseo de Maranata en la tierra más estamos siendo enviados como Cristo fue yo percebo Marquinhos que hay dos dos oraciones básicas que el Espíritu nos enseña en esta era yo percebo Marcos que tenemos dos oraciones básicas que Jesús nos enseña en esta era Romanos 8 el Espíritu nos enseña Abba Pai y Apocalipsis el Espíritu nos enseña Maranata entonces mi satisfacción en el Señor me genera un deseo insaciable por Maranata entonces es imposible a gente pensar en este envío es imposible hablar sobre ese envío y yo creo que es con mucha humildad pero yo creo que eso sea una cosa que esté faltando mucho en las compañías missionarias que es que es el entendimiento del cumplimiento de las cosas porque estamos haciendo a fin de ser discípulos esos discípulos esas iglesias esos lugares esos discípulos esas iglesias esos lugares necesitan tener una convicción real del propósito eterno si no hacemos eso no estamos generando discípulos las personas quedan perdidas las iglesias quedan rodando en círculos entonces líder tendo burn out atrás de líder tendo burn out joven sonhando en ser famoso pastor dejando ministério para ganar dinero porque no hace sentido la gran comisión porque no hace sentido la gran comisión porque no tiene un fin entonces sin maranata sin maranata y aquí necesitamos entender que maranata no es apenas un clamor pasivo aquí necesitamos entender que maranata no es apenas un clamor pasivo pero es un estandarte es un padrón que muda todo lo que hacemos pero es un patrón que muda que cambia todo lo que hacemos entonces ¿cuál es nuestro gran privilegio? nosotros somos un pueblo que sabemos de donde salimos y nosotros sabemos para donde estamos y nosotros sabemos donde estamos yendo entonces es una iglesia apostólica y profética ella tiene fundamento no começo y ella tiene fundamento en el final entonces eso torna nuestra trayectoria es más precisa entonces eso hace nuestra trayectoria más precisa nosotros sabemos lo que tenemos que hacer ¿cuál es la mejor manera de llegar al fin? siendo fiel al começo siendo fiel entonces Porque la Gran Comisión es lo que separa los niños emocionados y los hombres y mujeres comprometidos. Porque cuando se compromete con la Gran Comisión Apostólica, no tiene tiempo para pensar en tu ministro. Todo el romantismo de hacer su propio nombre, porque cuando veas el gran plan de Dios, solo piensa en lo siguiente, el privilegio es mayor que el precio. Si yo soy un portero, si yo soy un gran pregador, es un gran privilegio. Porque mi satisfacción no está en lo que hago. Mi satisfacción está en Abba Padre. Entonces el Espíritu me satisfez aquí. Porque estoy satisfecho en Abba. Porque estoy satisfecho en Abba. Porque estoy satisfecho en Abba. Yo me comprometo en la Gran Comisión. De manera mucho más precisa. Porque estoy satisfecho. No necesito hacer cosas que Dios nunca me pidió. No necesito hacer cosas que Dios no me pidió. Porque la mayoría de las veces lo que veo es que nosotros gastamos tiempo haciendo cosas, por comparación y no por convicción. Es cierto. Entonces Abba me satisfez. Y ahora soy preciso. Y ahora solo necesito la Gran Comisión. La Gran Comisión. Entonces la Gran Comisión y Maranata es una cosa solo. Entonces la Gran Comisión y Maranata es una sola cosa. Cristo vino. En realidad vamos volver más. Vamos. Es... Génesis promete que el Mesías se pisará en la cabeza de la serpente. Génesis promete que el Mesías pasará en la cabeza de la serpente. Génesis 12 promete una nación por la cual este Mesías va a venir. Génesis 12 promete una nación por la cual este Mesías va a venir. Entonces allí también Génesis 12 también Dios promete que va a habitar en medio de su pueblo. Entonces en Génesis 12 también, Dios promete que va a habitar en medio de ese pueblo. A David, Dios promete que hay un descendiente. A Isaías, Dios promete que hay un hijo que va a nascer. Ok, el hijo nació. El hijo murió. El hijo resucitó. El hijo en breve volverá. El hijo en breve volverá. El hijo reinará sobre todas las naciones. Teremos un milenio. El padre descerá. Ok. Si yo no entiendo todo esto. Yo no entiendo la Gran Comisión. Porque lo que es la Gran Comisión? A no ser la continuidad del plan de Dios. Entiende, entonces si perdemos esto. Si nosotros perdemos eso. Veja bien, yo no quiero ridicularizar nada. Yo no quiero ridicularizar a nadie. Pero si perdemos esa convicción. Nos vamos a estar curando enfermo en la calle el resto de la vida. Y las personas van a volver a la iglesia perdidas. Y las personas van a su iglesia perdidas. Que no tiene un sentido de orientación. Ella no tiene un fin. Entonces vuelve a su iglesia. Esperando el próximo milagro. Curada. Sanada. Pero esperando el próximo milagro. Esperando el próximo milagro. Entonces, Ekbalo y Maranata necesitan caminar juntos. Más vale que los que están viendo este video. Lo estén viendo con Biblia en la mano y algo anotando. Porque son muchos versículos que mencionó. Se hizo una línea del tiempo muy clara de Génesis a Apocalipsis. Y también para los que están anotando. Y por ahí hablamos de algunos conceptos que parece que ya sabían. Pero Ekbalo significa un envío con violencia. Un envío sin retorno. Es la palabra para envío donde Jesús dijo en Mateo 9, 36. Rueguen al Señor de la cosecha que envíe, que equivale a sus obreros. Y es obreros que llevan una misión. La misión de Dios. Y es una misión corporativa. La Gran Comisión es una misión corporativa. Donde nos unimos con lo que los profetas anunciaron. Con lo que los apóstoles fundamentaron. Y la iglesia da secuencia a eso para que haya un fin. Muy bueno eso. Muy bueno. Y me arde el corazón pensar de que si no colaboramos estamos estorbando con el plan de Dios. Y yo no sé si a todos les emociona como a mí escucharte porque da esperanza. Esperanza y es eso lo que pido al Señor que se multiplique modelos así. No gente que su sueño sea grabar una canción que pegue y que sea viral. Que su sueño no sea ni tener una iglesia con mucha gente o un ministerio que viaja por todos lados. Que su sueño sea cómo puedo colaborar con el plan de Dios. Con mi granito de arena colaboro con lo que Dios está construyendo. Al punto de que bueno. Ale se volvió muy conocido en Brasil. Podría tener agendas todo el año de estar viajando y estando en todos los eventos y conferencias. Y de repente ese equivale Maranata que le está diciendo lo hizo mover. Que hoy está en Inglaterra. Está con su familia en Londres. Comenzando una congregación. Semana pasada hablamos y él estaba en Alemania viendo de cómo abrir una congregación ahí. Ya no es queriendo expandir el ministerio. Es dar secuencia al plan de Dios. Y nosotros en privado estamos hablando. No de grabar canciones. Estamos hablando de cómo podemos unirnos. Por ejemplo para la evangelización del Medio Oriente. Para hacer algo en Israel. Y eso es un asunto del plan. Es una agenda del plan de Dios. ¿Cómo ves hoy dejar lo que estabas en Brasil? ¿Por qué estar en Inglaterra? Yo costumo decir de una manera simbólica, ¿no? Yo costumo decir de una manera simbólica. Que nosotros necesitamos entender donde nuestro Jesús está. Y nosotros necesitamos entender donde Jesús está. Y el mío Jesús se movió para Inglaterra. Y el mío Jesús se movió para Inglaterra. Entonces en 2018 fue la primera vez que fui a Europa. En 2018 fue la primera vez que fui a Europa. Dios habló conmigo sobre la Europa y que Él quería me ver morando ahí. Dios habló conmigo sobre la Europa y Él quería verme viviendo ahí. Entonces nos tomó cuatro años para hacer la transición. Nos tomó cuatro años para hacer la transición. Preparar la iglesia local también para caminar sozinha. Preparar la iglesia local para caminar más sola, solita. Pero lo que yo percebo que Dios está haciendo en nuestro tiempo, así... Pero lo que yo percibo es que Dios está haciendo en nuestro tiempo, así... Es que nosotros necesitamos perder ese sentimiento de... De que a gente es dono de nuestra propia vida. Estamos perdiendo ese sentimiento de que somos dueños de nuestra propia vida. Y como si tuvieramos algún derecho diante del Señor. Como si tuvieramos algún derecho delante del Señor. Entonces, por eso que yo digo, cuanto más satisfeitos somos en Él... Por eso que yo digo, cuanto más satisfeitos somos en Él... Más listos para sacrificar estamos. Entonces, cuando yo y mi esposa comparamos tener un suceso ministerial en Brasil... Cuando yo y mi esposa comenzamos a comparar tener un éxito ministerial en Brasil... Y pusimos en la balanza una dirección de Dios... Y pusimos en la balanza una dirección de Dios... Y un deseo íntimo del corazón de Dios... Y un deseo íntimo del corazón de Dios... Todas esas otras cosas no tienen valor. Todas esas cosas no tienen valor. Entonces, yo creo que Dios quiere generar ese corazón en nuestro tiempo. Entonces, yo creo que Dios quiere generar ese corazón en nuestro tiempo. Quanto más a gente entiende el deseo eterno de Dios... Cuanto más entendemos el deseo eterno de Dios... El valor de Dios... El valor de Dios... Quien Él es... Quien es Él... Menos a gente valoriza 30 años de vida. Menos valorizamos 30 años de vida. 60 años de vida. 60 años de vida. Entonces, la verdad es que hoy en día... Es como si yo te dijera lo siguiente. Yo tengo una vida eterna de placeres... Yo tengo una vida eterna de placeres... O una vida de 60 años de mucho placer. O una vida de 60 años de mucho placer. ¿Qual tú elegís? ¿Qual elegís? Y a gente está enseñando a iglesia a escoger los 60 años. Y estamos enseñando a la iglesia a escoger los 60 años. Y ahí, a gente acha que... Es vida secular. Y ahí, encontramos que la vida secular... Es la ropa que yo visto. Es la ropa que yo he visto. Es la ropa que yo he visto. Es la ropa que yo he visto. Pero no entendemos que la manera como a gente discipula nuestros jóvenes... Es exactamente igual a la manera que a universidad discipula. Es exactamente la manera que una universidad los discipula. Y ahí, faça sus planos. Y ahí, haz tus planes. Casa en la hora certa. Casa en la hora correcta. Compra su casa. Compra tu casa. Todas esas cosas son buenas, ¿no? Todas esas cosas son buenas. Pero no se comparan al valor de la pérola. Pero no se comparan al valor de la pérola. Entonces, eso es lo que pasó conmigo y con Bruna. En realidad, mi mayor sacrificio fue dejar la iglesia. Dejar nuestra iglesia. Dejar la comunidad local. La pérdida es muy difícil. La pérdida es muy difícil. Esa palabra en portugués, ¿no? La pérdida es muy difícil. Esa palabra en portugués es extrañar. Yo siempre digo que la pérdida es un sentimiento apostólico. Yo siempre digo que extrañar es un sentimiento apostólico. Cuando en Romanos 1, Apóstol Pablo dice, yo siento mucha falta de Dios. Cuando en Romanos, Pablo dice, yo siento mucha falta de Dios. Entonces, eso para mí fue lo más difícil. Eso fue lo más difícil. Y yo veo, así, hablando de la perspectiva más general de lo que Dios está haciendo. Yo estoy hablando de una perspectiva más general de lo que Dios está haciendo. Yo no estoy diciendo que eso es la mejor excesión que puedes hacer, ¿ok? Yo no estoy diciendo que esa es la mejor excesión que puedes hacer. Pero la Biblia dice Jerusalén, Samaria, los confines de la tierra. Pero la Biblia dice Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero creo que esta pasando un movimiento de los confines de la tierra hasta Jerusalén. Y yo creo que la Europa es muy central en eso. Entonces, yo creo que antes de que Jesús venga, nosotros necesitamos ver un avivamiento global, que va a traer el hijo. Y yo creo que la Europa Yo creo que la Europa es muy central en esto. Yo creo que nosotros, de América del Sur, principalmente, vamos a ser el mayor grupo missionario para las naciones. Pero yo creo que la Europa es un hub, un lugar de encuentro. Sí, creo que la Europa es un hub, un lugar de encuentro. Lo que va a pasar ahí va a expandirse en todo el mundo. No puedo decir que toda América es lo mejor que Dios está haciendo. Claro, no quiero decir que solo acá, sino que toda América… No quiero decir que lo de América es lo mejor que Dios está haciendo. Pero lo que está pasando aquí en América es muy único. Lo que está pasando en América es muy único. Y para a gente llegar al Oriente Médio, a gente precisa pasar a Europa. Y para llegar al Medio Oriente, necesitamos pasar por Europa. Yo quiero leer algo para poner un marco bíblico y terminar juntos. De lo que mencioné rápido, me sentí con esa carga de compartir Isaías 19. Y quiero leerlo y voy a conectar con lo que él está diciendo. ¿Por qué un avivamiento en Europa? ¿Y por qué estamos hablando del Medio Oriente? ¿Qué tiene que ver eso con el regreso de Cristo? Isaías 19, verso 19. Dice, aquel día habrá un altar al Señor. Siempre que la Biblia y los profetas dicen aquel día, está hablando del día del Señor. Está hablando del día que el Mesías va a aparecer para traer restauración a todas las cosas. Y el príncipe de paz, esta tierra solo va a probar paz cuando el príncipe de paz esté acá físicamente, literalmente. El fin de la gran comisión es el reino de los cielos en la tierra. Y acá dice, aquel día habrá un altar en medio de la tierra de Egipto. Eso es una redención de todos los que miran a Egipto solo como un lugar de esclavitud o como un lugar de opresión. Dice, habrá un altar en medio de Egipto. Y un pilar al Señor cerca de su frontera. Y será por señal y por testimonio del Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán al Señor a causa de sus opresores. Clamarán al Señor. Él les enviará un salvador y un poderoso el cual los liberará. El Señor se dará a conocer en Egipto y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Adorarán con sacrificios y ofrendas. Darán voto al Señor y lo cumplirán. Y el Señor herirá a Egipto. Herirá, pero sanará. Y ellos volverán al Señor y Él les responderá y los sanará. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Siria. O sea, habrá un camino de conexión como una highway, una avenida entre Egipto, Egipto que es el sur de Israel, y a Siria que hoy es Siria, el norte de Israel. Dice, va a haber una conexión entre Siria y Egipto. Y el camino es cruzar todo Israel. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios entrarán en Asiria. Y los egipcios adorarán junto con los asirios. En aquel día, Israel será un tercero con Egipto y con Asiria. Una bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo, Bendito es Egipto mi pueblo y Asiria obra de mis manos. Israel mi heredad. En el verso 18, justo el anterior, dice que en aquel día cinco ciudades de la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canadá, o sea en hebreo, y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Lo que decimos de la canción Yeshua, que Dios amplifica desde una comunidad local en Brasil, y que hoy todas las naciones y los que arden por Jesús, sin contar las líneas denominacionales, todos están cantando Yeshua, está entrando dentro de esa profecía que muchos países en contra de Israel están cantando en hebreo. Pero dice que en aquel día lo que va a ver Egipto, que representa hoy muchos países árabes y Siria, Asiria, hoy sería Asiria parte de Turquía, Líbano. Es muy interesante, todos los países fronterizos de Israel, que son completamente musulmanes, estaban en un despertar del Señor. Pero no solamente eso, los países islámicos y árabes están enviando muchísima gente, principalmente a Europa. Europa hoy está tomada, creo que más del 50% es islámico, árabes esparcidos por todas partes, Francia, ya el alcalde de París es árabe, en Inglaterra, las veces que yo fui caminaban por la calle, es impresionante, y así todos los países de Europa. Y por lo cual, ¿qué creo? ¿Qué quiero decir con este mensaje? Que en el día del Señor va a haber un avivamiento, un despertar, donde Egipto y Asiria van a colaborar con la salvación de Israel. ¿Qué quiero decir? Egipto y Asiria, estoy hablando del mundo árabe, musulmanes, gente que hoy quizás sean islámicos, pero van a conocer, dice, juntos van a adorar al Señor, se van a sanar y se van a unir al pueblo del Señor. Y en el medio de la tierra, en el medio oriente, serán una bendición para todas las naciones. ¿Y qué está pasando? Que los árabes hoy, o los musulmanes, o gente islámica, se mudan a Europa con la intención a veces de evangelizar, pero se abren al mundo occidental. Y es el momento que la iglesia puede hablar de Jesús, que quizás no podríamos hacerlo en sus países, pero podemos hacer en Europa. Europa es la oportunidad del Señor de alcanzar a los musulmanes de una forma rápida que colaborará con ese avivamiento, despertar espiritual que va a provocar celos a Israel. Tener un egipcio, tener un iraní, tener un turco diciendo te amo porque amo a tu Mesías. ¿Cómo van a amar al Señor? Porque alguien de América Latina, alguien de Brasil, fue a predicarles, a decir, Jesucristo es el que salva, Él es el que vino y Él es el que va a volver y va a traer justicia a esta tierra. Entonces, de eso estamos hablando. Por eso Europa es muy importante, un reavivamiento en este momento de las semillas que fueron sembradas por los primeros apóstoles, por lo cual va a colaborar hacia ahí, hacia lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos del Medio Oriente. De eso estamos diciendo y lo que Él nos inspiró hoy con su vida es, creo que, pido al Señor que exporte este tiempo de mesa a todas las casas de América Latina y una nueva generación que escucha con todo el corazón. Y quisiera que terminaras con una palabra de afirmación, porque nosotros vinimos, creamos memorias de cómo nació la canción, de cómo fue su conversión. Fue mucha enseñanza de lo que hablamos acá, si pueden volver y anotar los versículos y te vas a dar cuenta que hubo mucha enseñanza. Y creo, a nivel sanidad, creo que Dios está sanando la imagen de ministerio en el cuerpo de Cristo en América Latina. No existen ministerios paraclesiásticos en la Biblia. ¿Qué significa paraclesiástico? Paralelo a la iglesia, paralelo a la iglesia. Hay mucha gente que se sirve de la iglesia, pero no sirve a la iglesia. Entonces, acá tenemos un modelo de un adorador, compositor, pero a la vez pastor, iglesia local, discipulado, y Dios está exportando el sonido y el modelo a otras naciones. Y creo que eso es sanador. Gracias por pagar el precio delante del Señor. Hay cosas que, claro, cada vez que, yo te agradezco porque yo escucho testimonios y gente dice, ay, fui muy bendecido por tu vida, edificado, y yo, pero nadie sabe cuántos procesos y cuántas renuncias. Todo el mundo quiere el jugo de naranja, pero nadie quiere ser exprimido. Y gracias por ser exprimido, por decir sí a la voluntad del Señor. Y quisiera que dieras una palabra de afirmación. ¿Qué dirías si tuvieras una sola predicación antes de morir? ¿Cuál sería, si tuvieras una sola oportunidad de predicar, qué dirías para una generación? Yo creo que dieras una atención de nuevo para la oración del hijo, Juan 17, La vida eterna es conocer a Dios. Entonces, cuando Jesús dice eso, Él nos enseña lo que es el Evangelio. Cuando Jesús dice eso, Él nos enseña lo que es el Evangelio. La buena noticia de que Dios nos llamó para su comunión. Para mí, John Piper resume el Evangelio como nadie. Para mí, John Piper resume el Evangelio como nadie. Cuando Él dice que Dios es el Evangelio. Entonces, Él dice Dios es el Evangelio, ¡guau! Entonces, yo daría, a mi última mensaje sería, Conhece a Dios. Mi última mensaje sería, Conhece a Dios. Experimente de quien Él es. Experimente de quien es Él. Prove y veja. Prove y ve. Dios, Jesús dice, para que ellos sean uno. Jesús dice, para que ellos sean uno. Como yo soy en ti. Como yo soy en ti. Él dice, para que ellos sepan que ustedes los aman. Para que ustedes sepan que yo los amo. Como el Señor me amó. Como el Señor me amó. Y ahí termina en Juan 17, 24. Él termina en Juan 17, 24. Mi deseo es que ellos estén conmigo. Mi deseo es que ellos estén conmigo. Y vean a mi gloria. Entonces, yo soy amado como Cristo es amado. Yo soy amado como Cristo es amado. Y que nosotros seamos atraídos a ese lugar de satisfacción en Dios. Que nosotros seamos atraídos a ese lugar de satisfacción en Dios. De prazer en el Señor. De prazer en el Señor. Y que nosotros seamos completamente comprometidos con el deseo de Jesús. Y que seamos totalmente comprometidos con el deseo de Jesús. Habitarmos en el ambiente de su gloria. Habitar en el ambiente de su gloria. Juntos. Juntos. Entonces, esa sería mi última mensaje sin duda. Juan 17. Entonces, ese sería mi mensaje sin duda. Juan 17. O otro texto para anotar y estudiar. Juan 17. Otro texto para anotar y estudiar. Bueno. Gracias. Gracias por este tiempo. Para los que no conocen mucho el ministerio de la ley. Que lo puedan seguir en sus redes sociales. Y se van a enterar más tanto de la iglesia Juan. Pero también de sus movimientos en las naciones. Vamos a poner ahí. ¿No? Alé Villasboas. No sé como es el arroba. Y también su canal de YouTube. Alessandro Villasboas. Y también que escribiste cinco libros. Sí, sí. Cinco libros. ¿Cómo se llaman los libros? El primero es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El segundo, Jesús, un padre de familia. Jesús, un padre de familia. Y después, los otros tres son como si fuera un box de tres libros. Los otros tres como un box de tres libros. El box se llama Andando con Dios. El box se llama Andando con Dios. El box se llama Andando con Dios. Y el primero es Fome por Dios. Fome por Dios. ¿Quién es Jesús? El segundo es Renovación de la mente. El segundo es Renovación de la mente. Y el tercero es Andando en familia. Y el tercero es Caminando en familia. Estos tres resumen básicamente lo que hacemos como iglesia. Estos tres resumen básicamente lo que hacemos como iglesia. Y no está en español todavía. Ainda no. Ahora sí. Todavía no. Pero vamos a trabajar. Estamos trabajando para usted. Claro que sí. Muy bien. Estamos pronto ya. Sabemos lo que es sufrir. Sabemos lo que es sufrir. Sí. Y estoy feliz de lo que Dios va a hacer en el futuro también con nosotros. Que el Señor amplifique también tu mensaje en América Latina. Conta con nosotros. Amén. Y gracias. Gracias por ser familia. Gracias. Gracias. Ay, ya lo hizo muy bien. Equipo. Un aplauso al Jean. Al D. Todo un equipo ahí detrás. Así que los que creen que esto fue de edificación para tu vida, que lo puedan compartir en sus redes sociales. Tiempo de mesa. Esto va de la intimidad hasta donde el Señor quiere que llegue. Y nos vemos en el próximo episodio. Como un hijo esta viviendo con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Y media The